Música Y damos paso a un pacho relámpago y de San México Catedral Una historia más de México contra Japón Aparece el originario de la perla de Occidente ¡Sí! ¡Connor! Música Venga a tu madre, güey, te la saludas, te la saludas, güey Te la saludas, güey Es el líder de la fiebre amarilla Respiramos al japonés ¡Oh! ¡Cumura! Señoras y señores, en un marcha de lámpago en Luchana A una sola caída y con límite de 10 minutos ¡Morla es que la ciudad!